Los alcaldes del Callao rechazaron el pedido de estado de emergencia que realizó el gobernador regional Ciro Castillo. Señalaron que esa medida no es la mejor solución para combatir la delincuencia. Alcaldes de la Mancomunidad del Callao expresan desacuerdo ante el pedido del gobernador regional Ciro Castillo de solicitar al Ejecutivo la declaración de emergencia en la región. En conferencia de prensa de los burgomaestres distritales, liderada por el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, anunciaron su oposición ante esta medida para enfrentar la inseguridad ciudadana. Los alcaldes miembros de la Mancomunidad, que somos todos los alcaldes del Callao y sus distritos, estamos en contra de un estado de emergencia y así lo haremos conocer en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Señaló que la declaratoria no es la mejor solución para combatir la delincuencia. A la luz de los ejemplos que hoy tenemos, tanto de San Juan del Urigancho como de San Martín de Porres, en el que además de que no ha resuelto el problema de la inseguridad, trae como consecuencia al estado de emergencia la restricción de los derechos, pero también el cierre de los comercios, lo que más estamos priorizando es la seguridad ciudadana, lo que estamos en contra es de la declaratoria de emergencia, no que haya mayor policía, al contrario, queremos más policías. Ante esto, el gobierno regional del Callao emitió un comunicado reiterando su pedido ante la ola de violencia desatada por organizaciones criminales, alegando que esta medida constituye una solución integral para abordar el problema de la inseguridad ciudadana. ¡Gracias!